He tenido una posición firme y voy a seguirla teniendo para defender lo que esta industria representa para Puerto Rico. Me gustaría si hoy podemos hacer lo siguiente, brevemente hablar de dónde venimos, lo que hemos estado haciendo juntos y ustedes han sido una parte importantísima lograr eso juntos y luego hacia dónde vamos. Construcciones que para mí son importantes resaltar y que muchos de ustedes son parte de ellas. Lo primero es arreglos de nuestras vías de transportación carretera. Estamos hablando de una inversión que se está haciendo impresionante en todo Puerto Rico. Estamos hablando de sobre 730 millones de dólares y para mí eso ha beneficiado a los 78 municipios de Puerto Rico. Bahía Urbana que se está llevando a cabo y para mí la primera fase que debe estar terminada próximamente y vienen fases más adelante va a darle una vida nueva a toda esa zona. La vergüenza de Puerto Rico, el puente de Dos Hermanos, eso se terminó sinceramente luego de más de una década, gracias a Dios. Trocadero que está allí frente al coliseo de Puerto Rico, me parece que le va a dar vida también a esta zona. Y proyectos de acuductos plantarriados, estamos hablando de 130 proyectos, 1.200 millones de dólares que se han estado llevando a cabo o se están llevando a cabo. Próximos proyectos, la extensión de la PR-22 de Atillo a Mayagüez y ya estamos en el trabajo bien adelantado de permiso. PR-5 que es de Bayamón hacia la montaña, ese debe estarse otorgando los contratos, son 100 millones en contratos de construcción toda. A fin de este año, principio del próximo. Así de adelantado estamos en cuanto a esa de la extensión de la PR-5. La PR-22 va a tomar para el año que viene, pero la PR-5 para fin de este año o principio del próximo. Otros proyectos, aquí trataron también de meter la política, Centro Médico. Miren, ¿cuántos años no llevamos sabiendo que los edificios, la planta física en Centro Médico es un desastre? Los médicos son extraordinarios y si uno tiene un problema bien serio, ¿dónde va? A Centro Médico. Pero la planta física es un desastre y hacen las inversiones y luego no hay mantenimiento, que es el problema constante en Puerto Rico. De hecho, por eso las escuelas del siglo XXI saben que entran con un contrato de mantenimiento de un año extendible hasta cinco años. Pues lo mismo que queremos hacer en Centro Médico, se quedan los mismos médicos, se quedan las mismas enfermeras, los mismos tecnólogos, todo el mundo. No es privatización de nada, trataron de tergiversar esto. Ahora es que vamos a coger todos los edificios de Centro Médico, dividirlos en paquetes distintos y tirarlos a subasta para que contratistas de aquí arreglen y mantengan los edificios de Centro Médico. Gracias.